Buenas noches, vamos a disfrutar y a pasarla muy bien Con las varitas arriba todos a ver, arriba, arriba, arriba Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importan más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final, feliz Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que acabas quisiste entrar Me atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tienes que dar No pute y caímos en un sueño tan difícil de alcanzar Sigue tu camino, siempre será el mío Sigue tu camino, así libre serás Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira y tú y nosotros somos verdad Si yo soy tu hombre, tú eres mi mujer Donde quiera que te salgo, contigo estaré No pute y nosotros somos verdad No te importan más de mí, tú eres mi mujer No te importan más de mí, tú eres mi mujer No te importan más de mí, tú eres mi mujer No vale ser que verlo En mi comida Pulemos ya vivir sin cuernos Ay amor Bueno llevarnos al infierno Oye Yo soy yo que soy un aire directo Y en su vida lo quiero Y en su paz el tiempo es que el cielo Y en su vida lo quiero 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 Y en su vida lo quiero